El pasado martes 5 de septiembre se presentó un hecho de intolerancia que cobró la vida de una joven mujer conocida como Kelly Vanessa Cantillo en el barrio Carrizal de Barranquilla. Allí en una riña entre mujeres, al parecer por el amor y la disputa de un hombre, una mujer llamada Juliet tomó un cuchillo, tenía un niño en sus brazos, en la discusión deja al niño en la sala, va a la cocina, toma un cuchillo y le produce heridas de gravedad a Kelly Vanessa Cantillo. Recordamos que hace pocos días en Noticias de Última Hora publicamos cómo dejaron la vivienda de Juliet, la mujer que presuntamente con el cuchillo acabó con la vida de Kelly Vanessa. Los allegados a Juliet en este barrio Carrizal nos envían a Impacto News un video con imágenes de momentos previos a este homicidio en el barrio Carrizal, en donde Kelly Vanessa, la joven que lamentablemente perdió la vida, estaba discutiendo tanto con Juliet como con la madre de esta joven. Veamos estas imágenes que nos envían allegados de Juliet para presentarla en Noticias de Última Hora en Impacto News. Nosotros tenemos el callejón pegado con ellas, comenzaron a gritar de barbaridades a mi hermana desde la ventana, o sea ella cachona, bandida, o sea. ¿Y yo qué tengo que pedida con tu mamá? ¿Qué tengo yo que pedida con tu mamá? ¿Y tú puedes conmigo? ¿Qué tengo yo que tengo yo? ¿Y tú? ¿Y yo te cojo solita tu alapa para allá? ¿Es que Juliet te arrastró? Nosotros llegamos y les decimos que cuál es la rascuñita, y mi mamá le pegó una cacheta. ¿Y tú te apresaste ahora? ¿Tú alapa para allá? ¿Entonces Kevin, arregla tu espichas? Yo no tengo que pedida. Sí, porque ella te está peleando, es a ti Kevin. Es que ella también te acaba de maricar con ella. Tiene su maricar, que por la portita, que por la maricar. Y el caso no tiene que pedirle permiso a ella por un revista. Yo te voy a decir algo. Ella a mí me toca. ¿Qué hay? ¿Cuántos temas nos tiene de niña? Dos. 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 Sí, a ti te conozco. Es que yo tengo una demanda para que tú me compruebes eso. Y yo que tengo que tener. ¿Y yo que tengo que pelear con tu mamá? ¿Qué tengo yo que pelear con tu mamá? Yo no tengo nada que pelear con tu mamá, mi amor. Es que mis hijas no es cualquiera como ella. Ellas son chauceras, ellas son chauceras. Que no destruas más, ayúdame. Yo no tengo nada que pelear con tu mamá, mi amor. Lamentablemente, tras esta discusión entre mujeres en el barrio Carrizal, murió, repito, Kelly Vanessa Cantillo. Laura Rocco, ¿qué recordamos de este crimen, de este acto de intolerancia en el barrio Carrizal? Recordemos que este caso ocurrió el pasado martes 5 de septiembre en la carrera 13 con calle 49F, la víctima Kelly Vanessa Cantillo Rodríguez de 28 años de edad y la presunta homicida Juliet Solano de 21 años de edad, quien fue dejada a disposición de las autoridades. Hay que recordar que, en efecto, Juliet Solano, que es el nombre exacto de la presunta homicida, a las horas o a los minutos de este acto de intolerancia, fue capturada, fue señalada, presentada por las autoridades. Y recordamos, además, Laura, que su vivienda fue vandalizada. Acabaron con todo. Así es, prácticamente destrozaron toda la vivienda. Según lo manifestado por familiares de Kelly Vanessa Cantillo en ese momento, esta se encontraba en su residencia y se produjo una riña con su agresora, quien empuñó un arma cortopunzante tipo cuchillo y la agredió en varias ocasiones. Esto le produjo la muerte. Pues bien, los allegados a Juliet, la mujer que hoy está detenida, señalada de este homicidio, querían que la comunidad también conociera qué pasó momentos previos a este acto de intolerancia y a este ataque con un arma cortopunzante. Gracias.